Saludos camaradas, yo soy Lomax y el día de hoy chicos os traigo dos construcciones más aquí en Scram Mechanic Pero antes de comenzar chicos deciros que abajo en la descripción tendréis un enlace a Instant Gaming Que ahí es donde nosotros compramos todos nuestros juegos Y también deciros de que abajo por supuesto también en la descripción tendréis el enlace del autor De estos dos mapas que os traigo hoy, que es el mismo, que es Blend Batch Que están bastante bien sus construcciones, están bastante guapas chicos Y el día de hoy pues os traigo un glitch más que él ha encontrado Y diréis, bueno y dónde está Lomax, dónde está, dónde está No es esto chicos, no es esto Está aquí arriba, exacto en el techo, increíble eh Y lo mejor de todo, que diréis Cómo puede ser que esa construcción esté allí arriba y no se caiga Porque aquí todas las construcciones en Scram La gravedad al final hace que todo se caiga, ¿no? Al suelo, pues no, aquí no Esta se queda en el techo Increíble eh, de verdad Y todo esto pues es gracias a un glitch que ha encontrado Y pues oye, ha hecho ahí una casa flotante Y vamos a ver qué tal Pero la cosa diréis ahora Bueno y Lomax, cómo vas a subir, ¿no? Porque por aquí no tienes ninguna construcción Ni nada para subir O tendremos que ponernos a subir con cajitas Pero no chicos, no va a ser el caso Ya que hay un método mucho más fácil para subir ahí arriba Y es tan sencillo como colocar un elevador Esto lo muestro Para que los que seáis nuevos Y que no colocáis todavía Scram Mechanic Sepáis este truquito Ya que es bastante bueno Y bastante rápido de hacer Es muy sencillo chicos Y es muy útil O sea, os puede servir Para alguna construcción Nunca se sabe Es tan fácil como Bajar Y Y diréis Bueno y qué haces aquí Pues tan fácil como nos tiramos Me dice de que estamos haciendo las cosas malas Que paremos Pues bueno chicos Como podéis ver Pues hemos subido a la parte de arriba Increíble O sea, cuando te caes Por debajo del mapa Siempre te vas a la parte de arriba Automáticamente Y en este caso pues Nos hemos subido arriba de la casa Increíble de verdad El autor Explica cómo ha hecho todo esto En su canal Yo no lo voy a mostrar Porque la verdad es que Esto lleva bastante rato Mostrarlo Y si queréis verlo Pues podéis visitarlo Y podéis verlo ustedes mismos ¿Vale? A ver Vamos a echar un vistazo A ver Qué cosita tiene esto A ver De por sí Tiene aquí el controlador Para hacer Esto me imagino Me hago la idea De que esto probablemente Va a ser una bajada Ajá No Adiós chicos Me tiré Bueno Vamos a hacer una cosa Ya que me he tirado No pasa nada Y voy a colocar Este asiento aquí Y vamos a subir Otra vez Para ello pues Volvemos a nuestro elevador Y Vamos allá Nos tiramos Abajo Ahí está Vale Perfecto ¿Qué es lo bueno? Pues que ahora pues Si estás con más gente Estás con amigos y demás Pues Hola Pumba Puedes enviarle El asiento Para que puedan subir Con más facilidad Lo que pasa Es que ahora mismo Como veis Bueno No está chocando No está chocando Y la verdad Es que yo creo De que podría subir Sin problema A ver Si me bajo Exacto ¿Veis? O sea Es tan fácil Como poner Un asiento Y mirad O sea Me bajo y Pumba Y aparezco arriba O sea Funciona bastante bien Y luego El otro botón Pues va A todos los propulsores Que esto pues Es para Dar vueltas En círculo Ala Espérate ¿Qué ha pasado aquí? Ah Vale Espérate El asiento Chicos Ahí está Vale Perfecto Como podéis ver O sea Estamos dando Vueltas En círculo Y lo curioso Es que La construcción No se va Ni nada O sea Todo está Soportado Por estos trozos De madera Que tenemos Aquí abajo Justamente Y pues Oye Va Bastante bien La verdad Es que ahora mismo No se me ocurre Qué utilidades Se le podría Llegar a dar Esto No sé A no ser Que quieras hacer Construcciones Aéreas Y demás Pues No se me ocurre Ahora mismo O sea Podéis decir ahí Igualmente En los comentarios Que se os ocurriría Que se podría llegar A hacer Con la ayuda De este glitch Y pues bueno chicos Vamos a pasar A la segunda construcción Y bueno chicos Aquí tenemos La otra construcción Como podéis ver Es una pasada Está bastante guapo Chicos Es un caminante Como podéis ver Es totalmente Ahí articulado Increíble De verdad O sea Como ha hecho Esto Con toda esta madera Todo madera Y Ha usado también Otro material Este Que es como Metal Guapísimo Y además Aparte también Por supuesto chicos Esto gira O sea Si os fijáis Véis lentamente Que va girando Y todo O sea Está bastante guapo Chicos Como podéis ver Y gira A ver También gira Para el otro lado Evidentemente Gira para ambos lados Hombre No gira tan rápido También tengo que deciros De que Como este Que estéis viendo aquí Brent Ha hecho Varios prototipos Pero Este es uno De los que Ha ido mejor ¿Por qué? Digo esto Porque es que El problema Es que ha hecho Otros mejorados Que los ha pintado Y demás Pero Los FPS Van Mucho más bajo ¿Vale? Y este es de los que Mejor Les ha salido Y pues oye Este es uno De los prototipos Y como podéis ver Aquí hay algo Bastante curioso Chicos Porque como podéis ver La madera Está atravesando El muelle O sea Si, si, si Estáis viéndolo bien O sea Está atravesando El muelle O sea Este es otro uso De glitch Y es que Brent De verdad Es el maestro De aprovechar Todos los glitches Aquí De extra Increíble Como visteis En la casa Ahí aprovechó El glitch ese Ahí para Poder Construir Construcciones Ahí A ella Y que se mantenga Y pues aquí Como veis Pues tenemos otra O sea Está bastante curiosa Chicos Y os voy a mostrar También Algunos de los otros Prototipos Que tiene O incluso Voy a echarle un vistazo A ver si es posible Grabar los otros Que están Un poco más tocho Que este Lo que pasa es que Veréis que los FPS Bajan bastante Vale chicos Aquí tenemos el otro Que hizo Brent Que este está Mucho más tocho Lo que pasa es que Los FPS aquí Escasean bastante O sea He pasado de tener 60 FPS A tener 15 Nada más O sea Es que ha bajado Muchísimo Drásticamente Y Echa aún así Está bastante guapo Y por supuesto Os lo voy a mostrar Nada más entrar Ya estaba así Con lo cual Voy a colocarlo Aquí en el elevador Para que nos podamos juntar A ver que tal A ver Vale Y volvieron los FPS Chicos Volvieron los 60 FPS Y Ya 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 cayeron Ha pasado a Bueno Un poquito más Ahora tengo un poquito más Chicos 18 18 18 18 Madre mía A ver Por aquí tenemos el asiento Uff Hostia tío Esto es tremendo O sea La de tiempo Que le habrá tenido Que llevar A hacer esto Aunque Parezca A lo mejor Sencillo No No es tampoco Una construcción Gigantesca Pero Es que era que no Hay que darle al coco Para llegar a hacer esto Y Oye Esto lleva tiempo hacerlo ¿Ve chicos? A ver Voy a mirar a ver Cómo gira esto Uy Uy A ver Espérate Espérate Ay No 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 Adiós chicos Ya Ya he volcado Es que tiene propulsores También por detrás Tremendo Está tremendo A ver A ver A ver Aquí está Vale Me vuelvo a subir Por aquí Por aquí A ver Aquí está Bien A ver Voy a intentar darle Otra vez A la W No 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 es buena idea Chicos No No es buena idea A acelerar ¿Vale? Huelka Como podéis ver Termina volcando A ver Voy a probar A girar ¿Vale? Esta vez A ver qué tal A ver Aquí está A la 7 También Tendría que deciros Una cosa Ahora mismo Estamos en El mapa normal No estamos en El plano Y quizás En el plano Esto hubiese funcionado Mucho mejor Y no volcaría Habría que probarlo Pero bueno También Hay que tener en cuenta Una cosa Esto No se puede pasar Al otro Tipo de mapa Habría que hacerla De cero Y quiera que no Esto Seguro que lleva Bastante tiempo Hacerlo A ver Voy a intentar darle otra vez El acelerador Va Venga Uff Que me mantengo Me mantengo Ala no Vale 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 No está mal No está mal Está bien chicos Está bastante bien Pues También deciros Una cosa Chicos Antes de Acabar Este vídeo Quería comentaros De que Esta semana Quiero ya Retomar ARK De nuevo No se todavía Que día exactamente Quizá Puede que sea El viernes Que os traiga ya Un nuevo vídeo Para el canal De ARK Vale Con lo cual Pronto Igualmente os diré Pero vamos Yo tengo pensado Por lo menos Estoy seguro De que esta semana Uno por lo menos Voy a subir Vale Esta semana No puedo garantizar Todavía Que día Pero Asegurado Vale Pues bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Un saludo Y nos vemos en la próxima Hasta luego Espero que les haya gustado Este vídeo Si les gustó de verdad No olviden darle Botocito del like Y si no están suscritos Suscríbanse ¿Por qué no? También no se les olvide Dejar algún comentario Hasta luego ¡Suscríbete al canal!